... Hoy ya se puede irse mascarilla por la calle, pero vemos que la lleva puesta. Sí, cualquiera se la quita. Aún creo que es pronto. Tenemos ganas, pero no está la cosa como para quitarla. Sí, estoy de acuerdo con la medida. La llevo por si acaso entramos en algún espacio cerrado. Y muy contento, porque molestaba un poco, la verdad. Ya eran muchos días y empezábamos a aburrirnos. Ahora sí que han bajado los casos, pero yo creo que para la gente mayor sigue siendo bastante peligroso. Yo creo que tendría que haberlo atrasado un poco más, pero por ejemplo ahora mismo es imposible mantener la distancia. Bueno, pues cuando hace ayer exactamente recibimos la noticia, pues por una parte te alegras, porque creemos que la situación va mejor. Pero la verdad es que la hemos tomado con mucha precaución. Ahora mismo todavía tenemos casos de niños que están en casa, confinados, bien porque son positivos o porque son contacto, y la mayoría de ellos todavía no tienen la pauta completa de vacunación. Con lo cual yo creo que esta medida hay que tomarla con alegría, porque vemos luz al final del túnel, pero con mucha precaución porque todavía hay muchos casos. Sí, me la voy a quitar porque nos cuesta respirar y es difícil para la gente que tiene gafas que no pueden ver. Algunas veces sí, pero solo si, por ejemplo, no hay nadie al lado mío. Sí, si no hay nadie cerca o cosas así, sí, me la bajaré o me la quitaré. No me la voy a quitar porque aún no estoy muy segura y porque igual hay mucha gente y entonces cuando están muy juntos no nos la podemos quitar. Sí, cuando esté lejos. Sí, cuando se pueda un poco sí, porque hay muchos contagios y si se puede quitar un poco sí, pero no tanto, porque si no me puedo contagiar. Creo que sí, porque no puedo respirar muy bien con la mascarilla porque me dificulta hablar. No, porque no me molesta, aún eso puedo respirar con ella. Porque la detesto y creo, siempre he creído que realmente en exteriores eso no sirve de nada. Siempre la he usado porque era la ley, pero mientras no exista la ley prefiero utilizarla. Sin mascarilla. Yo por la calle sin mascarilla, cuando hay mucha gente y digo no, yo sin, sin. Pues cuando entramos a los sitios, pues la mascarilla nos la ponemos aquí encima del codo o en el bolsillo. La guardas en el bolsillo, cuando entras y cuando sales te la pones. Soy asmática y aquí hay mucha cuesta y me ahogo. Que me la pongo o no, que yo me la suelo poner, ¿eh? Lo que pasa es que cuando me canso me la quito. Es un poco engorroso, ¿eh? Pero es la ley, hay que cumplirla. La ley, hay que cumplirla.